Claro, es que fíjate que al gobierno le ha venido muy bien esta corrección que ha hecho Europa. Frenazo, ¿no? Esta moratoria de, bueno, pues todavía no aplicamos las reglas fiscales. Bueno, es pan para hoy y hambre para mañana. Porque ese ejercicio de corrección fiscal y de plan de reequilibrio hay que hacerlo. Más tarde o más temprano. Y cuanto más tardemos, más pagaremos la deuda. Más nos endeudaremos y no nos olvidemos de una cosa, que aquí ya estamos acostumbrados a lo siguiente. El procedimiento es, yo te doy una subvención, pero luego te meto un impuestazo. Es que es la fórmula, ¿no? Subvención, impuestazo, subvención, impuestazo. Ay, no, si parece que me dan un montón. No, no, no se preocupe que luego detrás, mira, fíjate los supermercados, ¿eh? Si llevábamos la semana, bueno, llevábamos la semana, o sea, el mes de noviembre y el mes de diciembre, tremendo, ¿no? Bueno, pues ya ayer ya nos enteramos de otro nuevo impuesto. Entonces, es un error confiar en, ya vendrá el 2024 y bueno, entonces ya corregiremos el déficit y la deuda. No, es que la deuda de España es, ¿qué es? ¿El doble que el resto de la deuda de los países de la Unión Europea? Somos uno de los países más endeudados y lo que es peor. Con la mayor tasa de paro. Eso es, tenemos la mayor tasa de paro de la OCDE y de la Unión Europea. Somos uno de los países más endeudados, los que peor se recuperan de la crisis de COVID-19 y encima con un tejido empresarial que todavía tiene 50.000 empresas menos de las que tenía antes de la crisis. Ayer creo que fue cuando pudimos ver un mapa que publicaba un diario español, un diario de carácter nacional, puedo decir El Mundo, donde se refleja perfectamente cómo por cada dos pensionistas, o sea, en España hay provincias donde apenas hay un trabajador y medio por cada dos pensionistas. Es decir, tenemos 10 millones de pensionistas, 20 millones de trabajadores y claro, la respuesta del gobierno es ya, pero es que estamos por encima de 20 millones de trabajadores. Claro, y además de esos 20, hay 500.000 que no están participando de esa financiación. Daniel, pero es que el gobierno está tirando de los 20 millones, ya lleva mucho tiempo, porque somos 47 millones de habitantes, o sea, ya no somos los 40 de antes. Claro que tiene que haber más de 20 millones de trabajadores, faltaría más, pero lo que no es sostenible es que en una economía resulte que haya dos pensionistas, o sea, un trabajador y medio o a lo máximo dos trabajadores por dos pensionistas. Es insostenible. Absolutamente. Absolutamente.